Dicen que no es vida esta que yo vivo Que lo que yo siento no parece amor Que tengo el defecto de ser muy altivo Porque indiferente cruzo ante el dolor Yo no engaño a nadie porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión No me importa como quiero cuando quiero Pero, pero a mi manera doy el corazón Amada planta querida Ay, yo puedo vivir sin verte Porque soy, porque soy diferente Con las cosas de la vida Doy el corazón Dicen que no es vida esta que yo vivo Doy el corazón No me da dolor Doy el corazón Dolor, 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 que pena Doy el corazón Pedri, 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 pedri Doy el corazón Doy el corazón Y cuando me entrego en una pasión Doy el corazón Anda, vete Doy el corazón Anda, vete, no te quiero más Doy el corazón Doy el corazón Mira que tu lápiz no tiene punta Doy el corazón Doy el corazón Doy el corazón No, 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 no Doy el corazón Dime ¡Gracias!